La Presidenta de la República, María Alejandra Vicuña, reiteró el rechazo del Gobierno Nacional a las declaraciones de los mandatarios Nicolás Maduro de Venezuela y Evo Morales de Bolivia sobre el proceso judicial que se sigue en contra del expresidente Rafael Correa en nuestro país por el caso Valda. Vicuña recalcó que Ecuador demanda respeto a sus asuntos internos. Declaraciones de Nicolás Maduro y Evo Morales sobre el proceso judicial a expresidente Rafael Correa Que nuestro gobierno demanda reciprocidad no solo a Venezuela sino también a Bolivia de que no exista obviamente interferencia en asuntos internos pero más que asuntos internos en expresiones que obviamente asegurarían que existe una injerencia política o una manipulación o presiones del Gobierno Nacional en el marco de los procesos judiciales del expresidente Correa. Eso obviamente no solo incomoda, molesta, sino que definitivamente no es un tema que el Ecuador acepta. ¿Funciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio? Creo que hay una aceptación importante de la ciudadanía de la gestión del Consejo Transitorio sin embargo siempre será necesario recordar y recalcarle a los integrantes de esta instancia transitoria que impostergablemente deberá ceder este espacio para la conformación definitiva en el marco del proceso de las elecciones del 2019 apegado estrictamente a lo que estableció el mandato popular del 4 de febrero. Evaluación a integrantes del Consejo Nacional Electoral. Ese es un tema que está en proceso. También han acudido los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Me parece sin dudas que debe de ser reemplazados como todas las instancias. Debe existir un proceso de concurso que permita el reemplazo correspondiente. No debería caber otra figura para aquello. Visita de emisión del FMI al Ecuador. Y hay un blindaje constitucional para algunos temas que probablemente muchos años atrás la política del FMI no ha sido precisamente la de respetar las decisiones soberanas de los países. Creo que eso ha empezado a cambiar y sobre todo dejando muy claro que la política del Ecuador va en esa línea. Marta Navarrete, Teleramo Noticias. Marta Navarrete, Teleramo Noticias.